¡Hola buscadores de Yokais! ¡Bienvenidos al canal de Barbillicia! Vamos a dar comienzo a esta pequeña sección de Yokais, de Yokai Watch, basados en historias de la mitología japonesa. Vamos a llamarlas reales, entre comillas. Y vamos a empezar con el Yokai Rokuro Kubi. Lo encontramos en Yokai Watch 2 y está basado en un Yokai de la mitología japonesa que tiene el mismo nombre y la misma apariencia. Es una mujer cuyo cuello se alarga extremadamente. Según la mitología japonesa, en la cual está basado el Yokai del juego y que tiene el mismo nombre, como decía, Las Rokuro Kubi son mujeres que por el día aparentan ser mujeres normales, pero durante la noche, mientras duermen, sus cuellos se alargan extremadamente y se van por ahí a merodear por los alrededores de la casa. Vamos a matizar que las Rokuro Kubi son mujeres, y las podemos catalogar en tres tipos. Las que no saben que son una Rokuro Kubi, las que lo saben y son malas con ganas, y las que lo saben y solamente se dedican a cotillear, a chafardear y a asustar. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con la más fácil de todas, la más rápida, que es las que no saben que son Rokuro Kubi. Estas mujeres simplemente se echan a dormir, su cuello se alarga, su cabeza va por ahí a inspeccionar los alrededores de la casa y demás, y luego por la mañana cuando se despiertan, pues recuerdan, no lo recuerdan como que hayan vivido eso, sino como sueños en los que se han visto dormidas desde arriba o ángulos extraños de visión en los sueños, pero no son conscientes de que su cuello se alarga y se va por ahí a vivir mundo. En segundo lugar tenemos a las Rokuro Kubi, que saben que son Rokuro Kubi y que solamente se dedican a asustar a la gente, a los borrachos, a los niños pequeños, a los animales de la casa, y a cotillear a las vecinas o por el vecindario para enterarse de los chismorreos y esas cosillas. No les hacen mal a nadie, son conscientes de lo que son y, bueno, pues eso se dedican a asustar para divertirse y a chafar de agua. Y en tercer lugar tenemos a las que saben que son Rokuro Kubi y son malas. Malas de tal forma que no solo se dedican a asustar a la gente, sino que además incluso llegan a beber su sangre y a comérselas a las personas. Existen una serie de síntomas, una serie de advertencias, que indica que en una casa hay una Rokuro Kubi. Estas advertencias se deben a que la Rokuro Kubi necesitan absorber la energía de los habitantes de la casa o de los animales de la casa para poder sobrevivir y alimentarse por la noche. Por el día comen comida normal, de hecho hacen vida normal, muchos están casados, tienen marígidos, tienen hijos, pero por la noche necesitan alimentarse de la energía vital. Y si no tienen energía vital también beben el aceite de las lámparas de papel, estas lámparas típicas japonesas. Así que el hecho que en una casa se despierten todos los habitantes cansados, agotados, a pesar de haber dormido bien y las horas necesarias y demás, y que estén tan cansados ahora de levantarse y que además falte el aceite de las lámparas, es que hay una Rokuro Kubi allí metida. O cerca. Pero ¿por qué una mujer o se convierte en una Rokuro Kubi? Bueno, pues lo más extendido es que son mujeres que nacieron así, malditas, por haber quebrantado preceptos del budismo en vidas anteriores. Y un par de datos adicionales sobre las Rokuro Kubi. Son mujeres, ¿vale? Pero también existe la versión masculina de las Rokuro Kubi. Se llaman Rokuro Kubei. Esos son los hombres a los cuales se les alarga el cuello. Y las Rokuro Kubi suelen ser confundidas también a menudo con otro yokai, al cual se les separa por completo la cabeza del cuerpo. Y se convierte en una cabeza flotante, sin cuello que le une, que le una al cuerpo. Y esos son Nuke Kubi. Es otro tipo diferente, pero que a veces se les suele confundir. Bueno chicos, pues este ha sido un pequeño resumen de este yokai que existe en las leyendas tradicionales japonesas. Y en el que se basa el yokai del juego Yokai Watch Rokuro Kubi, con el mismo nombre. Como siempre, espero que os haya gustado. Si queréis saber más leyendas sobre yokais que están basados en yokais que existen en realidad, entre comillas, de las leyendas japonesas. Nos podéis dejar los comentarios en el vídeo. Y bueno, poco a poco iré haciendo este tipo de vídeos cortitos. Así que nos vemos en próximos episodios. ¡Hasta luego!